Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer unos riquísimos panes salvadoreños. Espero les guste y a continuación les presento los ingredientes. Vamos a iniciar entonces por poner nuestros tomates roma a cocinar en agua para la salsa del pollo. Mientras tanto vamos a marinar el pollo también con la mostaza, sal, pimienta y cominos. Luego lo vamos a llevar a freír en media taza de aceite. Lo vamos a sellar más que todo porque no se va a freír del todo y vamos a estar cuidando de darle vuelta para que se dore parejo. Ya de una vez que se dora tenemos que ir a preparar la salsa. para el pollo y el licuado. Se los voy a mostrar a continuación para que vean los ingredientes que contiene esta salsa que es muy riquísima. Contiene una cebolla, dos chiles guajillos, dos ajos, achiote, dos clavos de olor, dos hojitas de laurel, cuatro cucharaditas de semillas de ajón jolí. Yo no pude conseguir maní que he visto que le ponen a esta receta pero en su lugar estoy poniendo las almendras que le da una consistencia como cremosa a la salsa y es muy rica. Puse pimienta y cominos, ahora estoy poniendo orégano, sal y los tomates que teníamos hirviendo. Vamos a poner también un poquito de agua para arrancar la licuadora. Ahora vamos a licuar muy bien y lo vamos a llevar al pollo que le retiramos ya el aceite aquí porque ya no lo necesitamos. Solo vamos a poner la salsa. Si está muy espesa ponemos un poquito más de agua. Luego acomodamos muy bien el pollo porque lo vamos a dejar por una hora a fuego lento cocinando pero primero probamos el gusto y dejamos. Aquí ya ha pasado una hora y el pollo está súper blandito que la carne básicamente se desprende sola del hueso y eso es muy importante. Está muy concentrado el sabor. Huele riquísimo al relajo salvadoreño. A mí me encanta en lo personal todas las especies que contiene este relajo. Ahora vamos a proceder a hacer la crema o el aderezo de los panes. Tapamos, apagamos la estufa y vamos a preparar el aderezo. Aquí voy a poner mayonesa, vinagre, un poquito de pimienta y comino. Este es opcional, pero si los ingredientes importantes para este aderezo son la mostaza y la mayonesa. Ya lo demás es opcional. Si ustedes le quieren poner un poquito de leche para disolverlo o vinagre, bueno, esto a criterio de cada quien. Pero esta crema es súper riquísima, le da mucho sabor a los panes porque le da el ácido que se necesita para este tipo de receta. Aquí estoy poniendo yo dos cucharaditas de mostaza y una cucharadita de vinagre para poder disolver. Entonces combinamos. La medida que yo estoy haciendo es para aproximadamente ocho panes. Si se les agotara el aderezo, pues perfectamente pueden hacer un poquito más o doblar las cantidades. Aquí tenemos listos nuestros ingredientes. Ya tenemos el aderezo, el pollo bien cocinado, nuestros vegetales debidamente lavados y cortados. Entonces, ya podemos preparar nuestros panes. Yo les voy a mostrar también como los preparo yo. Yo corto el pan de esta forma, pero también se puede cortar de otra manera. Cortamos el pan del otro lado. Esta vez lo voy a hacer así. Y vamos a agregar el aderezo. Luego vamos a poner la lechuga. Hay personas que le ponen escabeche. Esta vez yo no le voy a poner, pero voy a poner los vegetales aquí que son muy deliciosos y se ve muy colorido el plato. Ponemos el pollo al que le retire el hueso, porque así me gusta a mí, pero hay algunas personas que les gusta con el hueso. Así es como quedó mi receta del día de hoy. Espero les haya gustado y que la disfruten. Déjenme saber si la hicieron. Gracias por visitar mi canal. Como siempre los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.